Bueno Leo, sumándote a Juventud Unida, Río Cuarto, para una buena iniciativa, un 2013 diferente, que se viene con un provincial y con el ascenso de la liga. Sí, así es, es un buen proyecto, hace tiempo atrás me habló Julio y la verdad que fue interesante la idea, el proyecto. Y bueno, desde la iniciativa de él, de la gana mía en lo personal, un cambio de aire y tratar de aportar lo mejor este equipo que está en gran crecimiento y que bueno, eso alienta aún más para lo que es el proyecto del año. ¿Qué te sedujo venir acá a la Juve? No, como te repito, el proyecto es muy bueno, uno cuando vine a probar, vi el material de lo que hay, la verdad que hay un potencial muy grande, eso anima mucho y quizás, si se puede decir, la experiencia que uno tiene ante varios juveniles que hay, que por suerte también reciben y aceptan el consejo que uno le pueda dar, es siempre alentador y a favor del equipo y eso hace que las cosas vayan mejorando y como te digo, los ánimos se incrementan y bueno, ahora con esta nueva propuesta del provincial es una iniciativa más que nos genera para poder seguir entrenando con más ganas todavía. ¿Cómo te sentiste vos después de seis meses parado? Porque después de tu salida de Atenas no estuviste jugando en ningún equipo, si no me equivoco, ¿no? Sí, así es, después un partido en el local con Atenas de una lesión, vino una recuperación y bueno, a la hora de incorporarme para el argentino de este año hubo alguna diferencia, tanto con el entrenador como con los dirigentes, bueno, después hubo un arreglo económico que era lo que estaba, era el gran problema y bueno, después el técnico no dio su aprobación y por eso terminé quedando fuera de temporada sin equipo porque la noticia se me dio después de que se cerró el libro de paz y bueno, eso influyó que estuviera tanto tiempo parado pero bueno, en lo personal traté de seguir moviéndome y bueno, gracias al curso que estuve terminando con Irigoy, en curso técnico, conocí a Julio, desde ahí salió la iniciativa, nos hablamos, llegamos a un acuerdo y bueno, acá estoy. ¿Se viene un 2013 diferente, Leo? Sí, sí, con toda la expectativa, todas las ganas, va a ser buen año, como te digo, el material es excelente, un grupo humano increíble, lo estamos formando, la verdad que los chicos nos han incorporado, digo, incorporados a todos los que hemos hecho el refuerzo y como uno más, la verdad que es como que hubiésemos estado con ellos siempre y eso te da una alegría y una confianza a la hora de trabajar y una predisposición al 100% que como te digo, te hace entregar todo y que bueno, esperemos que llegue a buen puerto todo. Muchas gracias y felicidades, que sea lo mejor de la suerte para el 2013. Dale, muchas gracias a vos y bueno, para todo.